No, lo que dijo, igual, quizá no nos explicamos bien o nos entendió bien, no lo sé, pero lo que puedo decir a este respecto es que el ayuntamiento dijo que no pondría en servicio este arma si no se había completado, por un lado, la formación de los policías que iban a utilizarla y, por otro lado, con un protocolo claro de uso. Todavía ese protocolo no se ha definido, por tanto, el arma no entrará en servicio hasta que no se tenga ese protocolo y la formación de todos los policías susceptibles de poderlo utilizar o de poderla utilizar para que pueda ponerse en servicio, como les he dicho. Pero no sé exactamente, no conozco ahora mismo los términos de ese escrito, pero sí conozco cómo está actuando la policía con respecto a este arma. ¿Cuándo está el protocolo? Pues mire, no le puedo decir, esto ya depende, sí, depende de la dirección de la policía local, no le puedo decir, no doy yo instrucciones al respecto de esto, entonces no le puedo trasladar.